En el capítulo anterior... Ya ha llegado el momento más pechis, pero necesario. Van a tener que nominar a tres de sus compañeritos. Con 41 votos, el primer nominado es... Luchín. ¡Rosty! ¡Ah, huevos! Ese es su problema, que seguramente no les gustan los huevos. Y ahora el tercer y último nominado con 31 votos es... ¡Laguñero! ¡Ciali, carnalis! ¿Ya ven? ¿Eso les pasa por no ponerse las pilas, Mikai? ¡Ya me los nominaron! ¡Huevos! ¿Ni creen que esto se va a quedar así? ¡Hostia! Estoy muy decepcionado de todos ustedes, joder. ¡Por fin nadie me avisó que pensaban nominarme! ¡Laguñero nominar a todos los desgraciados que haberme nominado! ¡Laguñero cobrar venganza! ¡Ah, güeyes! No se han resentido. Así es el juego. No chillen. ¡Ah! ¿Con qué así es el juego, eh? Pues vamos nominando a Willy para que da lo que se siente. ¡Sí! ¿Qué? ¡Uy, sí! ¿Cómo no? Si bien saben que si me voy se les acaba el rating a este programa, pedorro. ¡Ah! ¿Quieres comprobarlo, Willy? La casa de la liga, 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 el carnalote te vigilará. Contratan mascotas, nunca te aburrirás. Cada uno de su equipo va a representar. 18 jugadores, ¿cuál de ellos ganará? La casa de la liga, la casa de la liga, la casa de la liga, está por comenzar. Hoy presentamos, primer expulsado y sorpresivo nominado. ¿Ya hay complot para sacar a Willy? ¡Ah! ¡No se pasen de adicción, homie! ¡Hay que nominar a Xamendi y a Will a que se crea bien poderosa ese! ¡La neta, perro! ¡No esté Xilo que se crea superior a nosotros, loco! ¡Següí, bu! ¡Hay que darle su lección al Willy! ¡Para que vea que aquí manda la mayoría y no solo uno, carnalis! ¡Qué hongo, homies! ¿Unas Kawasaki bien elásticas o qué pedul? Ustedes digan pedo y yo salgo, locos. Como quieran, quiero. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡No se pasen de ver, Navi, homies! ¡Es el peor performance que he visto de unos vatos locos en mi vida! Pensaban que con eso nos iban a impresionar, perrillos. Bueno, nosotros solo pasábamos a saludarlos, homies. Digo, amigos. Y de paso preguntarles, ¿se iban a nominar a Willy, verdad? ¡Nambe! ¡Te estoy diciendo que le falta más tiempo al bistec antes de voltearlo, chiquitigre! ¡Ah, que no, pingejo! ¿Tú crees que le puedes enseñar a un regio cómo hacer una carnita asada? ¡Ah! ¿Y qué cree que soy yo, compadre? ¡El más regio de los regios! ¡Así que quítese de mi asador y mejor traiga más carbón! ¡Querrás decir mi asador! ¡Y el que va a ir por carbón eres tú! ¿Entendiste? ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilos, amigos! ¡Tranquilos! ¡Ya nosotros trajimos el carbón! ¿Trajimos? ¡Hija! ¡Muy bien, Willyberto! ¡Justo a tiempo, compadre! ¡Oigan! ¡Pero el carbón lo traje yo! ¡Hasta que sirves de algo, puñegüilo! ¡Yo lo traía cargando, recuerdan! ¡Por cierto! ¿No creen que sería mejor ir a cocinar sus carnitas asadas en el patio? ¡Ah, me compadre! ¡Usted no se preocupe! ¡Nosotros somos expertos en esto! ¡Ey! ¡Además, allá afuera en el patio están los condenados holgazanes que nunca hacen nada! ¡Nos caen regordos! ¡Ey! ¡Y como que nos tienen envidia, compadre! ¡Ey! ¡Se la pasan diciendo que nunca vamos a ser grandes! ¡Y no sé qué tanta tontería! ¡Ay, ya no los aguantamos! ¿En serio? ¡Mmm! ¡Vaya, vaya! ¡Justo a eso quería hablarles! ¿No les parece que hay gente que no aporta nada en la casa y solo son un lastre? ¿Deberíamos denominar a algunos de ellos? ¿No creen? ¡Pues sí, compadre! ¡No estaría mal! ¡Amen, de verdad! ¡No se diga más! ¡Fuera los inservibles! ¡Ah, sí! ¡Fuera! ¡Pues no se hable más, amigos! ¡Que se vayan enterando estos mensos quiénes son los grandes de la casa! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sigues aquí, coloradito? ¿Qué esperas para ir por las chelas, güey? ¿Que no ves que ya está la carnita asada? ¡De paso, te traes más carbón, compadre! ¡Que ya va a hacer falta! ¿Carbón? Pero acabo de traer un costal lleno que... ¡Es para hoy, puñediablo! ¿Qué no escuchaste? ¡Ah! ¡Churi! ¡Me llamo Churi! ¡Ay! ¿Cómo son? ¡Holi! ¡Quiero que se reúnan todos los chiquibonis de la casa! ¡Porque es hora de conocer al primer expulsado! ¡Y denominar a los siguientes tres participantes! ¡Rápido, mis amores! ¡Que es para hoy! ¡Chup, chup! ¡Chela! ¡Chela! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso se va a venir! ¡Un ingreso, chijón! ¡Ya! ¡Va a estar muy joven! ¡Adiós! Bueno, primero, primero... ¡Es tiempo de conocer al primer expulsado! ¡Vamos al furo con nuestros guaperrios hots! ¡A que nos digan quién va a chupar Faroos! ¡Muchas gracias, carnalote! Ay, no hay día que no llegue y hoy llegó el momento de despedir a nuestro primer participante de la Casa de la Liga Estoy triste, amigos, no quiero que nadie se vaya Ni modo, Yoyón, así son las reglas y aquí no más nunca cambian ¿Están listos para conocer al primer expulsado? El primer expulsado de la Casa de la Liga es... ¡Luchín! Lo sentimos mucho, Luchín, la verdad es que estuvo muy pareja la votación, pero por dos puntos te quedaste eliminado ¿No es así, Yoyón? Es correcto, Ubaldo, las votaciones finales fueron 62% de apoyo para Laguñero, 20% para Rusty y muy cerquita a Luchín con el 18% Un agradecimiento a los más de 21 mil uvinautas que votaron en esta primera nominación Y no se olviden que si no quieren ver salir a su favorito, hay que apoyarlo en las votaciones Compartiendo los videos, dejando sus comentarios y sus likes ¡Hostia! ¡Qué momento tan triste, joder! Yo tenía muchas ganas de seguir compitiendo con los chavales Ni hablar, ahora me iré con mi primo colzo a comer unos tacos de paella para quitarme el mal sabor de boca ¡Suscríbete a todos y que ganen el mejor! ¡Olé! ¡Vámonos! 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 Lo siento mucho, participantes, pero esto continúa Así que vamos contigo, carnalote, para comenzar con el proceso de selección de las próximas tres nominaciones ¡Ay, muchas gracias, Obivis! Antes de comenzar, quiero decirles que esta semana no se puede nominar a nadie que haya sido nominado la semana pasada Así que si querían hacerle chacariz a alguien, pasala peresprado por gandallas ¡Ahora sí, amores! ¡Comenzamos a pasar al chismenario! Ya se lo saben, tres votos al que más gordo les caiga, dos al que un poquito menos y uno a alguien nada más por maldad ¡Arancate, bebito! ¡Eres el primero en pasar por oro en alfabético! ¡Mua! ¡Ya están listos los resultados, chicos! ¡Prepárense! Con 40 votos, el primer nominado es... ¡Babo! ¡Esta sí que no se las perdono! ¡Van a saber quién es el babo! ¡Si me voy, me llevo un par conmigo! ¡Nada más aguanten a que me entere quién votó por mí! ¡A ver cómo lo hacen para seguir participando desde los hospitales, eh! ¡Eh! ¡No! ¿Cómo creen que yo iba a votar por un fino caballero como el babo? ¡Yo sería incapaz! ¡Si yo lo quiero un montón! ¡Oh! ¡Shh! 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 ¡Oye! ¡Una pregunta! ¡Si tenemos seguros de gastos médicos, ¿verdad? En segundo lugar, con 38 votos, tenemos a... ¡Ray! ¡Rayos! ¿Pero yo qué hice? ¡Seguro me tienen envidia porque soy gringo! ¡Eso debe de ser! ¡Espero que traigan para Rayos! ¡Pues sí, plebe! ¡Yo voté por él a la bestia! ¿Cómo no nominarlo? ¿Que no están mirando lo que es bien corriente, desgraciado? ¡No se me vaya a pegar! ¡Pierro! Y ahora el tercer y último nominado con 24 votos es... ¡Bucho! ¡Ingato! ¡Eso es mi mazotlá querido! ¡Se llama alta traición! ¡Con que así quieren jugar, eh, culéis! ¡Luego no se anden quejando cuando les de un levantón! ¡Ya sacaron moleto! ¡Me voy a poner bien vericoso a la bestia! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Por ahí me enteré que ese bucho iba a votar por mí, pues... ¡No me iba a dejar! ¡Para un explosivo! ¡Otro más explosivo! ¡Oh, o qué! ¡Creían que un rayo le tiene miedo a los cohetes! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, estos son los segundos tres nominados de la casa de la liga, ovinautas. En el canal de YouTube de Ubaldo Show se abrirá en este preciso momento una encuesta para que vayas y votes por tu favorito y evites que salga expulsado la próxima semana. Recuerda que tienes hasta el martes a medianoche para votar. Estará abierta la votación solo unas horas, así que voten en este instante. Luego no se vayan a quejar de que no alcancé a votar por mi favorito y lo sacaron. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de... ¡La casa de la liga! ¿Quién será el segundo expulsado de la casa de la liga? ¿Las amenazas del babo servirán también con los uvinautas para que lo salven? ¿Ray saldrá recargado de esta nominación? ¿El único levantón que tendrá el bucho será el de sus maletas antes de irse? ¡No se pierdan el próximo capítulo de... ¡La casa de la liga! ¡Para conocer al segundo expulsado! ¡Voten ya en el canal de Ubaldo Show de YouTube! ¡Traigase más carbón, coloradito! ¡Este ya se está apagando! ¿Tú ves? ¡Ya párale, Pingu! ¿Qué llevas aquí todo el día? ¿Aquí no tienes nada mejor que ir? ¡Dame, soy rejo, compadre! ¿Qué otra cosa quería que me entretuviera? A menos que, además de carbón, te hayas traído unas primas por ahí a la maleza, ¿o qué? ¡Uy, Jimmy! ¿Qué... ¿Cómo que carbón, coloradito? ¡Del mismo! ¡Hija! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!